Con agujas y un dedal cose cose Inés Araña calcetines y un blusón y unos guantes de montaña buenos días tejedora que fresca está la mañana ¿Cuánto valen? preguntó otra entrometida araña te regalo cada cosa ¿te parece que son caras? me pareces confundida todo esto sí me extraña ¿cómo es que tengas tiempo a coser esta paraña? ¿dónde está? que yo la vea muéstrame tu telaraña amiga con tanta labor el tiempo pasa que espanta te regalo mi trabajo ¿y por eso me regañas? uno nace como nace yo lo hice entre unas lanas mi madre cosía prendas para las larvas descalzas soy feliz vistiendo orugas cosiendo sábanas blancas ¿por qué voy a entretenerme como tú? que a todos dañas y feliz Inés Araña se quedó más grande que ancha repasa tricota y canta y limpia mantiene su alma chau ¿qué tal? chau chau chau